Y bueno, cuestión que es esto, yo estaba trabajando en un barista amoroso y no importa qué bar, porque el loco me dijo que no dijera nada, viste, pues no soy quilombo. Me tocó atenderlo a él, viste, y obviamente una tiene que hacer película justamente, porque bueno, no te conozco, ni idea, nunca te vi, es obvio que estamos, después no nos conocemos. Si es piola, sí, va para ahí, bueno, ¿qué anda? Pero si no, tal, no podés. Bueno, tal, y en una, un amigo de él agarre y dice, viste, es puto, ¿sabéis? Y empiezan a reír todos. Pero pará, eso lo dijo mientras estaban... Con todos los chiquitines, con todos los chiquitines. Con todos los amigos, como para denigrar. O sea, un amigo lo dijo... Estaba como diciendo, este puto, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Lo dijo un amigo o él o Cristian? No, él se río. O sea, un amigo lo dijo... Entonces yo estoy acá, porque si a él le gusta reírse yo también, vengo y me río. ¿Y ahí cómo te sentiste vos? Me re quemé. Ahí te enojaste. Justamente el loco me dijo, bueno, Tassi, vos querés decir algo, no digas nada, de dónde que finge más, porque acá viene gente también, entonces como que está, no se puede decir nada. ¿Y qué le dirías ahora a Cristian Castro? Después de todo lo que pasó, lo que te hizo, esa burla que me parece que es una falta de respeto, podemos reírnos y todo está todo bien, pero creo que estamos evolucionando un montón para que sigan sucediendo esas cosas y que te estén diciendo eso. Pero eso pasa cuando uno está reprimido de su sexualidad, me parece que es lo primero que uno hace para que, bueno, nada, demostrar también que soy más macho también. Pasó un sustiempo con Ricky Martin también que decía que era homofóbico. Porque eso habla más de él que de vos. Uno tiene que tapar también su cuartada, ¿me entendés? Para que no se cuente también lo que hiciste, ¿me entendés? Para que no se enteren tampoco, ¿ves? Él le estaba ocultando, decís vos, su sexualidad. ¿Y cuándo lo ocultó, papi? ¿Hace cuánto lo oculta? ¿Vos qué decís? Porque si yo soy, vos decís que yo soy la primer trans que estuvo. No, no creo. Bueno, entonces, vamos. Sí, para mí tampoco. Aparte siempre se dudó igual. Digo, uno puede ocultar o no hablar de su vida privada, es una persona muy pública. Supuestamente porque tiene miedo por la madre. Es por la madre y todo eso, chicos. Porque la madre está arriba de la crin. Me hizo pagar todo por el hijo y todo. Bueno, yo hablaba por Telegram, tipo, y tal, la... Ay, Telegram es menos. Pero es respetable eso también, no, no. Sí, sí, claro. Es respetable, sí, pero ¿sabés qué es respetable, papi? Es respetable cuando vos no te reís. Porque de última, también te gusta, pero callate la boca. Sí, los acepto, que hagan lo que quieran, que griten, que roma, que no lo quieran. Pero no hagas eso, porque si a vos te gusta, pues a mí también me encanta. Yo qué, pues yo también me puedo reír. Y vos me acordé que también te he bloqueado por Telegram. No, no, pero eso tenés razón, pero también es respetable que no quiera hacerlo, ¿no? Y claro, es respetable. Y mirá, no es el primero que sale, que se pone una tanguita, que se pone un taco, y no es el primero que es público, ¿entendés? Pero bueno, si a vos también te gusta reírte entre todos. Porque de última, también sí, era yo, porque capaz de decir otro puto. Bueno, estaba tranquilo, no pasa nada. Si no fuera porque se juntó con amigos y se te rió la cara, ¿vos lo contabas esto? No, ni en pedo, chicos, ¿por qué lo tenías que contar? O sea, y tenés muchas cosas más para contar. O sea, que te han pasado pilas de situaciones así y nunca te pasó que alguien sabía de vos. No, y no los quemás ni a palo. Y si te insultan, que la succionen.